Hola a todos, ¿cómo andan? ¿todos bien? Bueno, mi nombre es Mauro, preparador físico, y hoy les traje trabajos de coordinación. Vamos a trabajar con la escalera de coordinación, es decir, trabajos de pliometría, en este caso nivel 1, los básicos, ¿eh? Vamos al trabajo. Arrancamos con un ejercicio básico. Dos piernas adentro, dos piernas hacia afuera, y nos vamos hacia adelante. Miren este trabajo, ahí está. Cámara lenta, 1-1, 2-2. Primer ejercicio. Ejercicio, pliometría nivel 1, vamos con este ejercicio básico también. Entra pierna izquierda, entra y sale, y vamos hacia adelante siempre, va. Siempre es importante el braseo, ¿eh? Chicos, ahí. Adentro, afuera. Perfecto. Ejercicio número 3. Básico también. El mismo que el anterior, nada más que con la pierna derecha, es la que el trisale, va. Excelente. Bien, ejercicio número 4. Básico también. Bien. Importante tener una cantidad de ejercicios que le permita al alumno trabajar las coordinaciones con distintos grados de dificultad, ¿de acuerdo? Esto está dentro del nivel 1 de pliometría. Va. Voy en diagonal, hacia adelante. Perfecto. Bien, vamos con este ejercicio de pliometría también, nivel 1. Recuerden que este bloque es nivel 1. En este caso, vamos dentro de la escalera, trabajando hacia adelante, con rodillas bien arriba. Miren la calera que dice, va. Perfecto. Perfecto. Básico, pliometría, nivel 1. Va. Dos está adentro, dos afuera. Va. Dos está adentro, dos afuera. Si voy para allá, entro primero con el pie izquierdo. Perfecto. Y si voy para allá, miren cómo hago. Si voy para allá, entro con el pie derecho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Básico también, nivel 1. Ahora entran los dos pies dentro de la escalera. No es el izquierdo ni es el derecho. Los dos juntos. Miren este, va. Entran los dos. Perfecto. Y ahora del lado derecho. Me entraba al pie derecho. Los dos. Vamos afuera y adentro. Va. 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 Con este, en diagonal, hacia, en este caso, el lado izquierdo. Es decir, empiezo siempre con la pierna izquierda. Va. Perfecto. Como este ejercicio básico, de pliometría nivel 1, también vamos a trabajar, en este caso, en la escalera de coordinación, vamos con este, va. Excelente. Muy lindo, muy básico, también explosivo, coordinativo. Sí, este, miren. Vamos a ir, ¿no? De opinión. Vamos a ir... Gracias.